Inúndame con tus palabras, enséñame lo que sabes Ábreme el camino de la vida, deja que siga donde digas Abrázame con tus sonrisas, sonríeme con tus manos Anda conmigo en la senda y sigamos siendo hermanos Sigamos siendo hermanos Y vení, dame tu sabiduría, apréndeme día a día En la noche se me guía, muéstrame tus alegrías Acomoda mis sentidos, dame cobijo en tu nido Acomoda mis sentidos, dame cobijo en tu nido Enseñame tantas cosas, como sabes, bella cosa Me tienes entre tus manos, soy solo pulpa vacía Aunque espero que un buen día nos tendremos Nos amemos como ahora No nos amamos, no nos amamos No nos amamos, no nos amamos Gracias.